Pero bueno, esto no sé si os pasa a vosotros, yo que soy a lo mejor un poco friki de los idiomas, no lo sé, a veces soy muy elegante. Hola florecillas guapas, bienvenidas un día más a este pequeño espacio de YouTube para las que os seáis nuevas. Yo soy Andrea y hoy os traigo un vídeo que hace tiempo que os dije que os haría y por fin me he animado a haceros porque ahora ya sí que sí tengo más claro cómo estudiar coreano, cómo mejorar el coreano y es que yo soy una persona que lo empecé a estudiar hace más o menos un año y empecé completamente desde cero. Así que en este vídeo os voy a explicar qué ha funcionado para mí, cuáles han sido los errores que he cometido que con el tiempo me he dado cuenta que eran errores, que no repetiré, que por otro lado también quiero deciros que quizás a vosotros sí os funcione, no significa que sea una técnica más buena o menos buena, que funcione más o menos, simplemente os voy a compartir qué me ha funcionado a mí personalmente aprender un idioma tan extremadamente diferente al mío y a ver si este vídeo os puede ayudar un poquito a vosotras y a vosotros en vuestro proceso de aprendizaje, ya sea una lengua asiática o cualquier otro tipo de lengua que estéis aprendiendo. Así que dejo esto aquí y vamos directamente a ver el vídeo, dentro vídeo. Bueno, florecillas guapas, ya os digo, a lo largo de este proceso de aprendizaje he descubierto que soy una persona completa, total y absolutamente auditiva, es decir, yo recuerdo lo que escucho, es mucho más difícil para mí recordar lo que veo, que es un dato muy importante. Igualmente, voy a empezar desde el principio. Tengo una libreta en la cual tengo apuntado todo lo que quería deciros porque son bastantes cosas, entonces sin chuleta es imposible que me acuerde de todo. Mi sensación inicial. Hace unos meses os hice un vídeo explicándoos lo que sentía en relación a aprender una lengua, en este caso el coreano, estaba súper frustrada, sentía que no aprendía nada, sentía que no avanzaba y sí que es verdad que en los últimos meses, o quizás desde que hice este vídeo, mi sensación ha cambiado muchísimo. Que dejé reposar el coreano durante las navidades y cuando lo volví a coger en enero fue como una sensación de decir, ostras, empezaba a entender palabras, empezaba a entender cosas, de repente me venían palabras a la cabeza y esa sensación de no entender absolutamente nada, pues cambió la verdad. No estoy diciendo que sepa coreano, que pueda entender el coreano o que me resulte fácil porque eso sería mentira. Simplemente que antes estudiaba, estudiaba, estudiaba y sentía que no avanzaba, empiezo a entender cosas, de repente escucho una canción de BTS y reconozco palabras, que eso era algo que tenía la sensación al menos que antes no me pasaba. Me ha dado muchísima fuerza, me ha dado muchísima energía porque es una sensación mágica. Cuando pasas de tener un texto que es que de verdad que parece que sean dibujos, a empezar a decodificar, que es algo que dice siempre mi madre, cuando no es nada, simplemente son letras o dibujos juntos a tu vista, a tus ojos, a tu manera de percibir eso y al cabo de un tiempo, después de mucho estudio, eso deja de ser, esos dibujos, esas letras, ese texto y pasa a ser un mensaje, es que es súper gratificante y que es algo que reconforta muchísimo. Con esto quiero deciros que tengáis mucha paciencia, es muy lento el proceso de aprendizaje de un idioma, es súper, súper lento, yo llevo un año y ahora empiezo a entender cosas, es que bueno, aprender coreano en seis meses, mentira, si nunca has hecho nada parecido, ningún idioma asiático, no te sabes el alfabeto ni nada, os digo yo que a no ser que tengas algún tipo de facilidad extrema para los idiomas, sea súper dotado o algo así, una persona normal y corriente os digo yo que no, que se tarda bastante tiempo y es bastante costoso porque yo le he dedicado muchas horas, pero sí que se consigue y se llega ahí y ya hay resultados, así que ese sería un poquito mi punto inicial. En cuanto a materiales, voy a empezar hablando de aplicaciones. Las cuatro aplicaciones que utilizo yo son Duolingo, Neighbor Dictionary, Talk to Me in Korean, la parte que tienen una para todos los audios de los libros que tienen y HelloTalk, esas son las cuatro. ¿Tenía más? Sí. ¿Me descargué algunas apps para por ejemplo escribir Hangul y mejorar mi escritura y todo? Sí, pero me sobrecargué muchísimo, tenía 40 aplicaciones, al final me agobiaba un montón, no acabas utilizando ni la mitad, no sabes por dónde empezar, así que yo tengo estas cuatro, de las cuales cada una sirve para algo completamente diferente, pero se complementan entre sí. Esto sería todo. Luego no sería una como tal, pero escucho un podcast que se llama Learn Korean with David, os lo voy a dejar por aquí, que me ha ayudado muchísimo porque yo en mi momento en libres cuando paseaba por Irlanda, me ponía el podcast e inconscientemente se me han quedado muchísimas, muchísimas cosas de este chico. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción, pero a mí es un podcast que me ha ido muy bien personalmente. En cuanto a Duolingo, yo ya os digo, como tengo mucha memoria auditiva, a mí de repetir y escuchar todo el rato lo mismo, se me han quedado muchísimas palabras. El problema que tiene Duolingo es que no te explica gramática ni te explica absolutamente nada. Tú lo haces, lo aprendes, lo entiendes y si lo entiendes bien, si no lo entiendes también. Cuando yo empecé a utilizar Duolingo, lo hacía más como si fuera una especie de puzzle, que yo iba pues combinando palabras, encajando cosas y ahora que tengo un poquito más de conocimiento de gramática, empiezo a desglosar las palabras y empiezan a tener un poco más de sentido. Por tanto, cada vez que abro Duolingo y trabajo con ello, me resulta mucho más fácil y tiene más sentido. Pero yo creo que Duolingo solo no te va a servir para aprender un idioma bien como tal. En cuanto a Neighbor Dictionary, yo utilizaba el traductor. No utilicéis el traductor porque es que está mal. A ver, ¿para traducir, por ejemplo, frases sigo utilizándolos? Sí, la verdad, no os voy a mentir. Yo a veces utilizo Google traductor todavía y va bien para muchas cosas. Pero sí que es verdad que Neighbor Dictionary es una plataforma específica hecha en Corea. Tiene como su diccionario, te lo traduce al inglés y tiene todas las definiciones, te pone ejemplos. Pero sí que es verdad que cuando estás empezando y estás de cero, es muy complicado utilizar Neighbor Dictionary. Ahora que empiezo a entender más, gracias a la base gramatical, empiezo a desglosar las palabras, desglosar las frases y me está ayudando mucho desde que lo utilizo. Siento que avanzo más, es la perfecta, perfecta, es el diccionario perfecto para buscar palabras en coreano. En cuanto a HelloTalk, de esto ya os hablé en el primer vídeo que hice de texto relacionado con Corea y con el coreano. Os dejo por aquí el vídeo. Es una app de intercambio de idiomas. Yo pongo que hablo español y quiero aprender coreano. Y la persona de enfrente pone que está aprendiendo español y es coreana y nos conecta. Entonces nos ayudamos mutuamente a aprender el idioma que nos interesa. Y la verdad es que aprender de una persona nativa ayuda mucho, mucho, mucho. Yo antes de empezar a usar HelloTalk, no tenía ni idea de cómo empezar a escribir nada. O sea, me sabía toda la teoría, pero es que fue coger la app que me abriera gente y bloquearme de decir, es que no sé decirle ni hola. ¿Qué le digo? Hola, no sé qué decirle, no tengo ni idea qué decirle. Así que literalmente empiezas con 안녕하세여 y de ahí empiezas ya a tener más conversaciones un poco más profundas. En cuanto Talk to me in Korean, su app que tienen para los audiolibros. No serían audiolibros, serían audios relacionados con los libros que tienen. Claro, lógicamente tenéis que tener sus libros porque si no, no tiene mucho sentido. De estos libros también os hablé en el vídeo de Aprendiendo Coreano desde Cero. Son dos libros que están en inglés. Los cuales son, uno, conversaciones reales para principiantes en coreano. Y el otro, lecturas fáciles para principiantes en coreano. Entonces tú tienes tu texto, lo vas leyendo y puedes escuchar cómo lo pronuncian personas nativas. Estas serían las cuatro apps que creo que a mí me han ayudado muchísimo. Y las cuales utilizo todos los días o prácticamente todos los días. Y el podcast también lo utilizo bastante, pero ahora ya no tanto quizás. En cuanto a cosas relacionadas con tecnología, obviamente utilizo el móvil, el iPad y el ordenador. En el móvil tengo las apps, en el ordenador miro vídeos, tengo mis clases. Y la tablet la utilizo de libro, que mira, justo la tengo aquí. Tengo el libro aquí abierto, tengo los apuntes y voy trabajando desde la tablet y la libreta. Porque yo casi siempre, siempre, siempre combino papel con tecnología. No me gusta estudiar solamente con cosas electrónicas, necesito yo escribirlo. Mira, una manía que tiene una, yo que sé, old school, muy millennial. Yo utilizo la aplicación de Kindle. Aquí tenéis mis dos libros, pone leído, pero obviamente no me lo he leído entero. Yo sigo trabajando en ello. No sé si se había hablado ya antes de él, pero bueno. Tú tienes tu texto, este texto tú lo puedes escuchar con la app que tienen ellos. Cada frase tiene sus palabras más difíciles, son más difíciles de pronunciar. Y te desglosas un poco fonéticamente. Después tienes la traducción y algunas palabras claves del texto. A mí este libro me está ayudando mucho. El otro también. Pero no me gusta tanto, no sé. Se me hace más pesado, aunque sé que es muy útil. En cuanto a papel, en el libro de qué llevo en mi bolso de estudio, yo os enseñé que tengo varias libretas. Intento respetar que cada libreta sea para su libro correspondiente. Es decir, tengo una libreta específica para el libro de conversaciones básicas para principiantes en coreano. Tengo una libreta específica de gramática. Tengo una libreta específica para los textos básicos en coreano, etcétera, etcétera. Sé que no es lo más ecológico del mundo, ni lo más práctico, porque cada vez que me voy a un sitio u otro, tengo que cargar con 40 libretas, porque es que no son solo las libretas. Son las libretas, la agenda, el planificador, el estuche, el móvil, el ordenador, el cargador. Y pesa muchísimo. Sigo una chica que es una crack. Se ha sacado el nivel 5 o el nivel 6 del topic, que es el examen oficial de coreano que hay. Ella tiene una tablet, tiene un lápiz electrónico y escribe todo ahí. La verdad es que es lo que dice, es más práctico, ocupa menos, pesa menos, gastas menos papel. Yo quería ir estudiando vocabulario, gramática a la vez, pero también hacer listenings. Y me he dado cuenta que no, al principio todo tienes que hacer gramática. De la misma manera que os dije en el vídeo de Aprendiendo Coreano, que no os tenéis que focalizar mucho y obsesionar con la gramática, sí que es verdad que igualmente es muy importante. Porque si en esta gramática muchas cosas no tienen sentido, en coreano las palabras se fusionan y entonces tienes una palabra así, que en esa palabra hay el sujeto, el complemento directo, el verbo y tienes 30 cosas en una misma palabra. Si no tienes ese conocimiento básico de gramática, te vas a colapsar porque es que vas a mirar la palabra y no tendrá sentido. Porque es que en realidad no es una palabra, hay tres cosas ahí metidas. Entonces, pues eso, me he dado cuenta que al principio sí que el nivel 1 y el nivel 2 de Talk to Me in Korean, que es donde yo estudio la gramática en coreano, esto lo tenía que tener súper de por mano porque gracias a eso empecé a entender y a desglosar palabras y frases que ahora me resulta muchísimo más fácil poder comprender no un texto sino una frase o así, porque en un texto ojalá no, ojalá, pero aún no he llegado ahí. Entonces, paralelamente a este estudio de gramática, sí que vas estudiando palabras que a mí, en este caso, os digo, tanto el Duolingo como el podcast de Learn Korean with David me han ido muy bien porque yo tengo memoria auditiva, como os he dicho. Entonces, de ir escuchando palabras, al final las he ido reteniendo en mi cerebro que también es verdad que mirar series en coreano ayuda muchísimo porque al final vas conectando, está todo ahí mismo. No solamente te diviertes, sino también aprendes viendo series coreanas. Otra cosa que hago es que cuando escucho una canción y empiezo a entender varias cosas de esa canción, automáticamente paro lo que estoy haciendo, busco esa canción, busco las lyrics e intento leer a ver si lo que yo había entendido es realmente lo que dicen, que a veces pasa y es cuando yo tengo muchas ganas de llorar de alegría, porque cuando yo he entendido algo y realmente han dicho eso, me quiero morir de verdad de la ilusión. No tiene otro nombre, es morirte de ilusión, ya está, porque es que he pasado de no entender literalmente nada a pues entender palabrillas y algo que me ha ido súper súper bien y ya os lo he dicho y os lo repito es obviamente hablar con una persona nativa. Yo tengo un colega coreano que hice a través de HelloTalk, que ya llevamos bastante hablando. Lo que hacemos normalmente es media hora de coreano y media hora de español, en la cual pues yo practico mi coreano, le digo todas las dudas que tengo, cosas que no me cuadran, cosas que no entiendo y luego la otra media hora la hacemos al revés, yo le enseño a él. Una cosa que vi hace poco y que creo que también va muy bien y lo estoy haciendo, pero sí que es verdad que llevo una semana que lo he abandonado totalmente, es coger un diario y escribir todos los días algo en coreano, lo que te haya pasado. Da igual, aunque sea una frase, es que empezarás escribiendo El día 2 vas a escribir Pero a medida que ven pasando los días, irás escribiendo más cosas, sabrás más palabras, aunque sea medio indio, da igual, no importa, yo seguramente hay frases que he escrito que vamos, no se entienden, que incluso yo probablemente en el futuro cuando lea esas frases no tendrán sentido ninguno, vamos. Pero da igual. Y es muy importante que eso lo guardéis porque de aquí a un tiempo, cuando llevéis más tiempo estudiando, miraréis esas páginas antiguas y os hará ilusión ver lo mucho que habéis avanzado. Vosotras y vosotros mismos os podréis corregir vuestros propios errores. Y yo creo que eso tiene que ser súper, súper, súper gratificante. Yo aún no he llegado ahí, pero espero llegar. Y otra cosa que me ha ayudado muchísimo es mirar vídeos en YouTube, sobre todo de Talk to me in Korean, tienen mil clases, lo que pasa, que ya os lo dije, son clases en inglés, inglés-coreano, pero seguramente habrán mil vídeos de gente de habla española explicando cosas en coreano o coreanos que hablan en español, entonces YouTube está lleno. Claro, los que tengáis memoria visual vais a tener que hacer cosas más relacionadas con el leer, con poder visualizar las cosas escritas, tener más textos. Dicen que a las personas que tienen mucha memoria visual les va muy bien las flashcards, que son estas tarjetas en las cuales tienes por un lado la palabra en tu idioma y por el otro lado la palabra en el idioma que estás aprendiendo y visualmente vas trabajando con eso y va muy bien. A mí esto lo he intentado, a mí no me funciona porque es que para mi memoria y para mi manera de ser eso a mí no me funciona. Pero si vosotras y vosotros tenéis memoria visual os recomiendo que lo probéis porque creo que os puede ir muy bien. Y tampoco me han funcionado las listas de vocabulario. Es que al final hacerte 50 listas con 50 palabras es que no lo vas a recordar. Dicen que de promedio puedes aprender 3, 5 palabras al día, es lo que recomiendan, que te aprendas 3, 4, 5 palabras al día. Esa palabra que no hay manera que se te quede en la cabeza, coges un post-it, la escribes en el post-it y te lo pegas en algún lugar en el cual puedas verlo muy a menudo, muy constantemente y al final inconscientemente se te acabará quedando esa palabra. No intentéis memorizar 40 palabras al día porque no va a funcionar. Y finalmente pues lo de toda la vida, coger libros, coger libros de gramática, ir trabajando poco a poco el idioma. Si podéis conseguir un profesor o una profesora mejor que mejor. Pero bueno, ya os digo, esto al final muchas veces vale mucho dinero. Yo, real, que de inversión de dinero, fuera de los dos libros que me he comprado, sí que tengo la membresía de Talk to Me in Korean, pero bueno, creo que pagué todo el año 50 euros, algo así, máximo. Los libros me costaron unos 8 euros cada uno y el material de bolis y libretas y tal, pero es todo lo que me he gastado en aprender coreano, os lo juro, prometido. No me he gastado más. Sí que es verdad que me gustaría tener librillos en coreano y cosas así, pero bueno, todavía estoy muy verde, todavía tengo que aprender mucho. A medida que vaya aprendiendo más y vaya desarrollando más técnicas y más trucos, los iré compartiendo con vosotras y con vosotros. Y un poquito hasta aquí el vídeo. Si tenéis algún truco, algún consejo, alguna cosita que hagáis vosotras y vosotros, que creáis que podéis compartir conmigo o con todos, dejadlo en comentarios, que creo que eso puede ser muy constructivo y muy bueno para el resto. Y si tenéis cualquier duda, me podéis escribir tanto por Instagram, también me podéis escribir un correo electrónico, o de nuevo, en los comentarios me podéis dejar cualquier cosa que me queráis decir. Y ya estaría, florecillas guapas. Nos vemos la semana que viene. Y si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos, que me hacéis un favor enorme, me hacéis muy feliz. Así que nos vemos la semana que viene, florecillas guapas. Cuidaos muchísimo y un beso enorme. Chao. Chao.